Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Volvemos al martes de NutriPostra y el día de hoy traemos estos mafis de plátano con harina de almendra súper rico y lo acompañamos con mermelada de arándanos. Así que si quieres aprender a hacer, miren, este es el primer paso. Vamos a chancar un plátano así de esta manera, súper, súper chancadito. Si está muy maduro, mucho mejor. No vamos a necesitar azúcar, así que con un plátano basta. Luego vamos a agregar un huevito. Si ves que el huevo es muy pequeñito, pues agregas dos huevitos. Así que primero mezclamos todos los ingredientes secos de esta manera. Agregamos el huevo, el plátano, la vainilla. Removemos muy bien para que todos estos ingredientes se mezclen entre sí. Tratando de batir un poquito más el plátano para que se desintegre totalmente y luego vamos a agregar una taza de harina de almendra. Si no tienes harina de almendras, pues agregas harina de avena o en su defecto harina de trigo. Pero lo ideal es hacerlo con harina de avena o harina de almendra que no tienen gluten. Así que miren, por aquí ya va quedando y aquí le voy a agregar un cuarto de taza de leche de almendra. Agregamos el cuarto de taza de leche de almendra y seguimos removiendo muy bien hasta que todo se forme una masa homogénea lista para llevar a los moldecitos. Aquí lo tenemos y vamos a agregar un poquito de polvo de hornear y vamos a agregar también un poquito de bicarbonato. En medida son media cucharadita chiquita de bicarbonato, de polvo de hornear y también de canela en polvo. Si no tienes leche de almendra puedes usar la leche que tengas en casita, no hay ningún problema. Así que aquí batimos y movemos hasta que nuestra masa esté lista. Vamos a remover un poquito y miren aquí con la otra paletita ya tiene la consistencia para poder ir a los moldes. Y cuando ya está así le voy a agregar unos frutos secos, dos castañas y dos nueces, suficiente. Vamos a agregar y vamos a revolver de esta manera y luego vamos a proceder a ponerla en los moldecitos. En esta oportunidad estoy usando estos moldecitos descartables, desechables. Voy a poner dos cucharaditas de helado, esta es una cuchara de helado. Esta mezcla va a alcanzar para seis porciones, para seis mafis. La verdad que quedaron deliciosos. Una vez que estén así totalmente rellenitos, dos, es importante medir para que salgan igualitos. Así que una vez que estén rellenitos se van a ir al horno por 30 minutos exactos. 30 minutos a 180 grados y no te olvides de precalentar el horno 15 minutos antes. Y aquí ya están listos para disfrutar y los acompaño con una mermelada de arándanos que acá abajo te dejo el link que la puedes hacer súper natural. Chao.